Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer el patrón para un pantalón tejano. Os muestro un modelo muy básico en el cual solamente tiene una presilla. Si queréis saber cómo se hace el patrón para los bolsillos y cómo se cose la cremallera y demás, podéis ver estos vídeos que os dejo en la cajita de la descripción que son vídeos en mi canal. Sin más, vamos con el tutorial. Veréis que en muchos aspectos el pantalón tejano es muy parecido a la base de pantalón clásico, pero tiene algunas diferencias. Tranquilos que como siempre en la parte derecha de la pantalla os dejaré las fórmulas apuntadas en cada paso para que podáis ir hacia. Lo que vamos a hacer primeramente va a ser marcar nuestros largos, teniendo en cuenta que en la parte superior vamos a dejar 10 centímetros de distancia. Estos largos como siempre serán el largo de cadera, habiendo marcado esos 10 centímetros que será la línea de cintura, el largo de tiro que en esta ocasión lo sacaremos de una cuarta parte del contorno de la cadera menos 2 centímetros. No lo vamos a hacer mediéndonos como lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a marcar después el largo de nuestras rodillas y el largo total del pantalón. Ahora marcaremos lo que serían esos 20 centímetros hacia la izquierda, ya que en esta distancia nosotros vamos a dibujar ambos tiros, tanto el delantero como el trasero, ya que al igual que en el patrón del pantalón base, nuestro trasero va dibujado inmediatamente encima de nuestro delantero. Vamos a empezar de igual forma que hacíamos antes. Vamos a marcar en la línea de tiro, que es la tercera línea, una quinta parte de la cuarta parte de nuestra cadera. Y vamos a dibujar un cuadrado con esta medida. Desde el punto inferior derecho marcaremos una diagonal y esta la vamos a dividir en tres partes. Estas tres partes corresponderán a donde va nuestra curva del tiro. Para hacer nuestro tiro delantero buscaremos la primera marca de esas cuadras de haberla dividido en tres. Desde la parte superior izquierda donde se dibujan los dos márgenes vamos a entrar tres centímetros y marcamos hasta nuestra línea de cadera con una línea recta. Y ahora ya podemos trazar lo que sería la curva del tiro. Una vez ya tenemos esto, marcaremos en la línea de la cadera, que es la parte de arriba, un cuarto del contorno de nuestra cadera. En un principio los tejanos no llevan pie, pero si queréis, podéis añadirle un par de centímetros a esta medida. Y lo que sí que haremos será, en la parte de atrás, subir un centímetro como en la suave. Una vez hecho esto, vamos a marcar en la línea de cadera, una cuarta parte del contorno de la cadera. Si arriba habéis añadido dos centímetros, añadidlos también arriba. Y uniremos las líneas. Para la línea de tiro, para que no nos quede descolgado, vamos a poner la misma distancia que la cadera. Como estáis viendo en pantalla, yo simplemente hago una línea recta y dejo la marca en esa. Colocaremos ahora la línea del recto hilo. Esta línea es la que lleva la cinta, midiendo la mitad de la distancia entre, lo que es la quinta de la cuarta donde hemos sacado el tiro, y el ancho de cadera, haciéndose una línea en vertical, de punta a punta del patrón. Para el bajo, vamos a añadir a cada lado de esta línea de recto hilo, ocho centímetros. El pantalón tejano siempre es más estrecho que un pantalón normal. Para la parte exterior de nuestra pierna del pantalón, vamos a unir la línea de la cadera con la línea del bajo. Igualmente, con el pantalón base, vamos a tomar la medida que nos mide desde el recto hilo hacia la parte exterior por la línea de la rodilla, y vamos a trasladar esta medida uniendo el bajo con este punto, y este punto vamos a hacer el punto, donde estaría nuestra parte del tiro. Hecho esto, ya tenemos dibujado lo que sería el patrón delantero de nuestro tejano. Y como podéis ver, el dibujo es bastante similar al del patrón base. Ahora vamos con el trasero. Para el trasero, la parte del tiro, vamos a hacer lo mismo con el patrón base. Vamos a añadir esa quinta de la cuarta de cadera a partir del punto del delantero, porque así será el doble que es nuestro delantero. Vamos a ir a la misma medida que teníamos para el delantero, que yo en el tutorial la he bajado un poco más para que vosotros la pudierais ver mejor. Y para trazar lo que sería la parte de nuestra cadera a cintura, lo que haremos será esa medida de la quinta de la cuarta, la pondremos a partir del punto de inicio de nuestra cintura delantera. Y además, en la parte de la cadera, entraremos hacia adentro 2 centímetros. Con lo cual, nos queda esta forma que estáis viendo ahora, que yo he alargado la línea hacia arriba, porque ahora viene una pequeña modificación con forma del delantero. Y esta modificación es que hay que subir desde la línea de la cintura 4 centímetros. Una vez nosotros ya hayamos puesto esos 4 centímetros, vamos a añadir una cuarta parte del contorno de nuestra cadera y subiremos un centímetro en la parte de atrás. Igualmente que hacía con el delantero y con las faldas. Como veis, esta parte nos queda como torcida, pero esto es completamente normal. Desde el punto de cadera de nuestro delantero, pondremos otra vez esa estancia de la quinta de la cuarta y uniremos con la línea de nuestra cintura. Una vez tengamos todo eso, vamos a hacer un paso que lo que nos hace es hacer la forma de nuestro trasero, propiamente hecho. Para hacer este paso, tomaremos la distancia que hay entre la línea de la cadera y la de la rodilla y la vamos a dividir en dos. La dividiremos sobre la línea que ya teníamos el exterior del pantalón delantero. Vamos a tomarla, como ya os he dicho, la dividimos en dos y ahora juntaremos la línea de la cadera con este punto. Y esa es la forma exterior de nuestro patrón trasero. Ya veis ahora la forma que os comentaba anteriormente que hace ese pico, pero tranquilos que cuando hagamos la comprobación del pantalón, esto lo vamos a arreglar. Lo que es el bajo exterior se queda con esta forma. Para la parte interior vamos a sacar tres centímetros en el bajo y esos mismos tres centímetros los vamos a sacar también en la rodilla. Y finalmente uniremos nuestros puntos. Como podéis ver, os quedará esta forma que es muy rara, pero ahora vendrán las comprobaciones y veréis cómo se arregla. Por eso no sucede. Una vez nosotros ya tenemos dibujado nuestro delantero y nuestro trasero, lo que vamos a hacer va a ser calcarlos aparte. Tendremos separado lo que es el delantero del trasero. Dejad un poco de papel por los bordes, como estáis viendo, que yo he hecho con estos modelos a escala. Ahora, para quitar esa curva rara que nos queda en el trasero y que delantero y trasero tengan la misma forma exactamente, lo que vamos a hacer va a ser juntar el pico de la esquina que nos hace la parte superior de nuestra cintura con el pico de la esquina que nos hace la parte exterior del bajo del pantalón, de delantero con trasero. Si trabajáis con un papel transparente, como es el papel de Manila, como ya os ha conseguido en otro tutorial, es mucho más solo. Yo, para que vierais por dónde viene esta línea, la he marcado sobre el patrón. Pues ahora sencillamente lo que tenéis que hacer es, en la parte de la rodilla del bajo y de la cadera, y con incluso el tiro, marcar la distancia media entre los dos y con los patrones bien agarrados entre sí, que puedes usar agujas, cortarlo. Es tan sencillo como hacer eso. En cuanto a la comprobación del tiro, porque habéis visto que es bastante más grande el tiro del trasero que el delantero, lo que vamos a hacer va a ser igual que en el patrón base. Colocaremos la esquina exterior con la esquina exterior de nuestro bajo y los picos de los tiros juntos. Una vez tengamos eso, vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir que entre una línea de cadera y la otra línea de cadera, haya una sexta parte del contorno de nuestra cadera. Si es así, ya tenéis la comprobación del tiro hecha. Si no es así, lo que tenéis que hacer es reducir distancia en el tiro del trasero. Siempre en el tiro del trasero, nunca en el delantero. Y una vez ya lo tengáis, volvéis a medir. Si ya lo tenéis correctamente, sencillamente cortáis esa parte y listo, ya tenéis terminado el patrón. Ahora, lo que nos faltaría dibujar para este tejano sería la parte de la presilla. Normalmente los tejanos nunca van a cintura, siempre van un poco por debajo, a media distancia entre la cintura y la cadera aproximadamente, que es lo que algunos sitios le llaman segunda cintura o primera cadera. Esta distancia suele ser de unos cinco o diez centímetros. O podéis bajarla más, dependiendo del tipo de tejano que vayáis a hacer. Yo os recomiendo que no la bajéis más de cinco para tener una base. Si después la queréis bajar más, pues vosotros mismos, cuando os probéis el pantalón, ya lo veréis. Así que lo que vamos a hacer va a ser eliminar las líneas de arriba, como estáis viendo. Y en este caso, como no tenía el lápiz, pues sencillamente borré y ya está. Ahora vamos a dibujar nuestra presilla o la parte de la apertura del pantalón donde va la cremañera. Para ello, la vamos a dibujar siempre en modo espejo. ¿Qué quiero decir con esto? La vamos a dibujar sobre nuestro pantalón como debería quedar. Y una vez la hayamos dibujado como debería quedar, la vamos a pasar al otro lado para tener esa distancia de corte. Eso depende mucho también de la forma en la que nosotros vayamos a hacer esta presilla de pantalón. Porque se puede hacer de diferentes formas. Para el tejano suele dejarse esta distancia que tiene nuestra presilla hacia afuera. Pero hay otros tipos de formas de entrepierna de pantalón que no va a ser. Si queréis saber más detalles de lo que puede llevar un pantalón, como puede ser canesú y demás, tenéis vídeos en mi canal que os dejo, como ya os he comentado anteriormente en la cajita de la descripción, que os explican cómo hacer el bolsillo tejano delantero, cómo hacer un bolsillo tejano trasero y otros tipos de bolsillos que pueden ir en un tejano. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida. Y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.